Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a continuar con nuestras tradicionales catas semanales, pero hoy quiero por primera vez presentar un vino espumoso. Bueno, ahora sí que les platico un poquito. Este vino se llama Analogía y Analogía es, bueno, pero igual vino espumoso blanco y el que vamos a catar es el que se llama Amabile. Ahorita les voy a platicar un poquito por qué. Obviamente ya saben que lo encuentran en Vin Mexicano. En la parte de la cata obviamente cambia para empezar la copa. Como pueden ver, es una copa más alargadita, tipo flauta, donde vamos a ver en vista obviamente el tema de los colores, que sería muy similar a un vino blanco. En este caso donde estamos viendo que es un vino brillante, limpio, transparente, también tonos hacia dorados. Y la parte importante en el espumoso, que bueno, no se alcanza a ver mucho, pero es la burbuja. En el tema del espumoso vemos que este tiene burbuja delgada, que va subiendo a través de toda la copa. Cuando nos vamos ya a la parte de nariz, que es lo que vamos a ver. Bueno, obviamente este tiene ciertas notas de pan, principalmente es lo primero que huele. Se llega a percibir un poquito frutas blancas, un poco de flores. Digo, agitemos un poquito para ver qué más nos expresa. Digo, tiene mucho esa parte floral, frutal y la parte de panadería. Como dicen, eso huele mucho a pan. Si lo llevamos a boca, el primer trago, recuerden que es para enjuagar la boca. Ya obviamente desde el primer trago ya se sienten varias cosas que son diferentes a los vinos tranquilos, por decirlo así. Vamos a dar un segundo trago. Lo que vemos con este tipo de vinos, de entrada es una frescura diferente. Obviamente la temperatura ayuda a que se toma más frío. Entonces, precisamente el tener un vino espumoso con esta botella y demás, te ayuda a varias cosas, entre ellos la presión. En boca, les digo, se siente fresco primero la temperatura, el tema de las burbujas. Y en el caso particular de este, que es el Amabile, tiene una dulzura también que se siente. No llega a ser un vino espumoso dulce, pero sí tiene una presencia dulzona, que lo hace muy agradable, muy fácil de tomar y le da una amplitud en el maridaje muy grande. Este tipo de espumosos, literal, lo podríamos poner a acompañar algún plato fuerte, casi hasta un mole, pudiéramos decirlo así. Y por el otro lado, este puede llegar a un postre, si pudiera acompañar también un postre en el maridaje. Entonces, se vuelve una propuesta bastante interesante. Les recuerdo, es el Analogía Blanco Amabile. Obviamente lo encuentran en Bit Mexicana. Y bueno, ya saben que cualquier duda, obviamente me pueden preguntar en mis redes, o si no, en las de Bit Mexicana. Nos vemos la siguiente semana. Bye.